¡Oye! Vamos a bailar, vamos a rozar Cúñate el cóndor Para todo el proletariado Para todos los obreros Para todos los mineros Para los informales Para los trabajadores En general Pobrero hermano mío Hermano del sufrimiento Pobrero hermano mío Hermano del sufrimiento Porque si vas produciendo Riquezas y más riquezas Vives en tanta pobreza Porque si vas produciendo Riquezas y más riquezas Vives en tanta pobreza En la injusticia de la vida Y a ver Hoy por hoy en este mundo Los ricos cada día son más ricos Y los pobres más pobres Pero tenemos sus canciones Para arrancar una sonrisa Nuestros corazones sufridos Tus manos encallecidas Arden de amor y de rabia Tus manos encallecidas Arden de amor y de rabia Grande es tu amor al trabajo Grande es la rabia que tienes Con la injusticia Grande es tu amor al trabajo Grande es la rabia que tienes Con la injusticia En el trabajo En el trabajo En el amor No hay corazón más sincero Que de un hombre De trabajador Que sabe de sufrimiento Que sabe de sufrimiento Que sabe de sentimiento Y con cariño Para Roberto Bogal Esta es tu obra musical Salud Maestro Y todos los profesores Del colegio Francisco Bolognesi En San Juan del Rigancho Y para todos Mis amigos Sobreros De las minas La Rinconada San Rapaella Y San San Andrés Para mis amigos De las minas De Pobrisa San Genaro Si no hay solución ¡Sigan bailando!